Hola, muy buenas a todos gente de Trekking Review, hoy estamos aquí un día más para hacer un análisis en profundidad de un producto que os traigo, que tengo aquí en mis manos, que es nada más y nada menos que estos Saks Underwear Kest, ¿vale? Unos calzoncillos que pueden parecer, pues a simple vista, unos calzoncillos totalmente normal y corrientes, pero que ahora analizaremos un poco más en profundidad y veremos pues por qué son un poco especiales y que nos enseña esta marca Saks, ¿vale? Tan conocida, pues eso, de ropa interior, así un poquito más rollo bañadores, pantalones, pero sobre todo calzoncillos, una marca que se basa en tejido solo para hombre y estos calzoncillos Saks Kest que parten pues con un precio de unos 30 euros dependiendo de qué web lo miremos, ¿vale? Fijemos bien, mira, fijaos aquí el detalle, como la marca, aquí se ve el logo de la marca, ¿vale? Unos calzoncillos, pues eso, muy flexibles, muy transpirables, que a nosotros nos han gustado, pues eso, porque son ligeros, notas como si, pues eso, que no los tuvieras puestos, pero sobre todo unos calzoncillos que resisten muy bien a la humedad del sudor, a cuando están un poco ya más mojados durante el día, unos calzoncillos que transpiran muy bien y que se secan muy, pero que muy rápido. Si sois de los que sudáis bastante, sobre todo los hombres, porque estos calzoncillos, ya os digo, esta marca, pues eso, viste ropa pues solo para hombres. Si sois de los que sudáis bastante, os va a ir muy bien un calzoncillo así, pues porque se puede reutilizar al cabo de los días, se seca muy rápido en cualquier ruta de travesía, los puedes dejar colgando en un sitio que esté un poco ventilado y en media horita están secos, aunque haya sudado un montón, ¿vale? Cosas que nos han gustado también de estos calzoncillos, fijaos, son unos calzoncillos muy elásticos, que si os fijáis por aquí, pues se ve como en detalle, vemos la malla aquí, ahí, perfecto. Se ve como la luz, pues transpira, es decir, traspasa por aquí, por este tejido, así que son unos calzoncillos muy, pero que muy ventilados y transpirables, ¿vale? Pero, ¿por qué tenemos unos calzoncillos aquí en nuestras manos, en Trekking Review en especial? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué unos calzoncillos si podrían ser cualquier otro? Bueno, y es que Saks incorpora una tecnología, ¿vale? La Ball Pork Pouch, ¿vale? ¿Qué hace esos? Bueno, ya lo dice, ¿eh? Ball Pork Pouch, pues eso, una tecnología que es como que quiera crear un buen parking para los genitales masculinos, ¿vale? Y fijaos que yo os lo enseño por aquí, ¿vale? Fijaos. Vemos aquí como una redecilla, una redecilla mucho más fina, con las costuras planas, mucho más cuidado. Y aquí vemos dónde irían los genitales de la parte masculina, ¿vale? Que se pueden, pues incluso se podría salir por aquí, ¿vale? Y esto lo que hace es que queden un poco más protegidos, no cuelguen tanto, no estén tocando quizás en la entrepierna, esa zona donde se generan rozaduras, donde a veces si llevamos unos calzoncillos o unos pantalones que son demasiado grandes, demasiado pequeños, pues nos pueden crear rozaduras que al paso del tiempo en una misma ruta nos pueden generar un problema. ¿Qué es lo que consigue Saks con esta malla que vemos aquí? Bueno, consigue que queden totalmente, pues, aislados del resto de las piernas o en la zona de la cintura y que sean, pues eso, queden en una zona un poquito más estable, queden ahí más quietos y no molesten en ningún momento de la ruta. Parecerá raro cuando os lo pongáis por primera vez y es que los probáis y es que, bueno, al final son unos calzoncillos con una bolsa extra para los genitales, pero que después del primer uso ya no te vas a dar cuenta que estos calzoncillos llevan esta tecnología, pues eso, única de Saks, que es el Ballpark Pouch, ¿vale? Con esto, Saks marca la diferencia en el resto de calzoncillos del mercado, no hay nadie que utilice esta tecnología y es un punto a favor que a nosotros nos ha gustado mucho y que al final cumple con lo que dicen, ¿vale? Que es proteger y dar un poquito más de seguridad y confort cuando vamos a hacer una ruta de trekking o una travesía de varios días, ¿vale? ¿Puntos que quizás vemos en contra? Pues la verdad es que ninguno, porque hemos estado pensando, ostras, ¿Qué es lo que quizás le verían contra? Si escogéis unos calzoncillos que sois de vuestra talla, es decir, si son los que os tocan, es decir, vuestra talla correcta, no vais a tener ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Es decir, si tú usas una M, el resto de calzoncillos, pues coge una M en los pantalones, perdonad, en los calzoncillos Saks, Underwear, Kest y sabes que te van a ir bien, ¿vale? Esto es todo lo que os podemos contar, transpirables, se secan rápido, tienen un sistema de sujeción de los genitales masculinos y sobre todo, pues, bueno, ligeros y por un precio asequible, ¿vale? Saks, Underwear, Kest, si queréis saber más de estos calzoncillos, fijaos, los tienen en más colores, aquí están gris, pero los tienen en azul, en negro, en naranja, no dudéis de poneros en contacto con su página web y si queréis saber más información, tenemos una review escrita en trekkingreview.com y si nos queréis hacer cualquier pregunta sobre estos calzoncillos o cualquier otro tipo de material, sabéis que nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos y hasta la próxima!